El siniestro ocurrió pasadas las 20 horas a la altura del kilómetro 69 de la Ruta Nacional Nº 5 cuando el pesado camión con zorra cargado de soja volcó hacia su lado izquierdo perdiendo gran parte de la carga. El conductor pudo salir por sus propios medios sufriendo una leve contusión en uno de sus brazos y fue dado de alta en el lugar. El camión que circulaba de norte a sur llevaba una carga que superaba las 50 toneladas y se dirigía hacia la zona de Melilla cuando debido a una maniobra muy cercana a la banquina despistó y volcó su parte delantera. En el lugar del siniestro se hizo presente policía caminera y también personal de policía local para realizar el relevamiento correspondiente y debido a la posición en la que quedó el camión volcado no se cortó el fluido tránsito que registra la principal ruta nacional del país que se encuentra en plenos trabajos.